Coronilla de la Divina Misericordia y Evangelio de hoy, martes 31 de octubre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo, ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta, creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo, ¿Con qué podré comparar al reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con tres medidas de harina, y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesús, en ti confío. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesús, en ti confío. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesús, en ti confío. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesús, en ti confío Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Jesús, en ti confío Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, manantial de misericordia para nosotros, en ti confío. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión es inagotable, míranos bondadosamente y auméntanos tu misericordia, con el fin de que en los momentos difíciles no desesperemos ni nos desalentemos, sino que con la máxima confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.